Ella lleva un tiempo soledad, pero en las redes no subenad, ah, ah, no me va a guiñar, ah, ah, oh, hoy Quiere fluir, cansa de pensar, ay, enrola y va a quemar, ay, hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Yeah, 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 ay, se miró al espejo y vio que está buenota, vio que está buenota y quiere perrear y coger una nota, yeah Te asota esa nalgota cuando tú quieras, puesta pa' tus bellas peras y perreártela la noche entera, solo abro en la partera, nos fuimos sin que nadie viera Baby, que afrenta, tú quieres con doy, no sé si va a aguantar, tanto siento que hay, y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental, uh, el panty mojado, la nota en alta, no me he bajado Y sé que está soltero y todavía no se ha dejado, y que se atreve con Benito y con Rao, eh Tú me gustas pa'l, me gustas pa'l, salimos de trío, nos fuimos pa' champal, corriendo cana, bebiendo champán, mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven, sabes que está rica y se da guille porque puede que en el hotel vos seré el after party 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 El culo real, pero las tetas son plastic Tiene un abdomen, parece que hace fasting Pero cuando come, se lo traga, no lo mastic Ahora es fuerte, en cuarenta horas desateo Viviéndolo fuertra, le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex, le va a volteo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce, jugado No perdimos el santurzo La disco que apague la luz Que esas nalgas son pa' que la une a ti Yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entre la escupe La puse a brincar y en la cama hicimos Paddy, 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 Paddy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!